¿Qué es la fiscalización? ¿Qué es la fiscalización? ¿Qué temas hay que tratar sobre Cuba? Otra cosa es si en algunos lugares son más objetivos a la hora de reflejar lo que uno dice. Y en primer lugar hay una negación del razonamiento. O sea, aunque eso lo esté viendo un espectador, hay un esfuerzo. Yo quisiera conocer al hombre que escribió el guión, el hombre o la mujer, el guión que este señor tenía en la mano para proponérselo a los representantes de Estados Unidos, porque el hombre hizo un trabajo de cumplimiento de todo lo que deben ser las campañas y los estereotipos sobre Cuba que merecería un reconocimiento mayor que el trabajo que hoy tiene. Primero, el tema de colocar en el plano del hecho, en el plano de hechos irrefutables, fácticos, todo lo que son estereotipos. O sea, cuando habla de presos, cuando habla de premios y de reconocimiento, cuando habla de esta llamada oposición a Cuba, no hace falta probar nada. Es lo que dice este señor. Cuando uno le dice que hay documentos del gobierno norteamericano que dicen otra cosa, ya sea un cable secreto revelado por Wikileaks, la ley del presupuesto aprobada por el Congreso, esas son cosas que a mí me parecen. A usted le parece, a usted dice, y busca también una manera de que uno sea el que descalifique. Fíjense que ambos, tanto en la Nueva España como el entrevistador, me pide que califique de traidor a quien trabaja para los Estados Unidos, que de hecho lo es. Lo que pasa es que es caer en el estereotipo, por eso yo no lo complaco, ¿no? El caer en que yo insulto, en que yo uso adjetivos, en que yo descalifico, él me hace como un regalo, me ofrece la posibilidad de que yo sea el que descalifique. Por eso, de alguna manera me niego a comprar, uno siente como que está pisando un campo mirado. Hay otro tema que es también cada vez menos sostenible, que es el tema de la emigración. O sea, la presentación de toda persona que sale de Cuba como alguien que huye. Cuando se sale de cualquier otro país, se migra. Cuando se sale de Cuba, se huye. ¿De qué se huye? Ah, bueno, del comunismo, del socialismo. ¿De qué huyen los que se murieron al llegar a Lantarusa? Del socialismo no será. Ni de los que cruzan la frontera con México, ni de los que huyen de Haití, ¿verdad? Ni los españoles que ahora van a trabajar a Inglaterra o a los países nórdicos. ¿De qué huyen? Porque hoy vi en Internet una rumba catalana, no sé si la vieron, que entraron a un banco. Decía, yo soy muy malo, un tema melódico, pero decía más o menos, esto no es crisis, es capitalismo. Nos han tratado de cambiar las palabras y de cambiar las cosas de manera, de cambiarnos también las percepciones. Y eso es lo que pasa con la emigración en Cuba. Y el tema es que cada vez en que la situación en Cuba va evolucionando y a la vez en otros lugares del mundo las cosas se van complicando, es más difícil decir que la gente huye de Cuba. Yo leí aquí mismo, volviendo a la nueva España, hace 15 días, que una familia cubana que reside en Asturias había decidido, una no, esa era de la que hablaba el reportaje, pero que estaba siendo muy frecuente, que familias cubanas residentes de aquí estaban enviando a Cuba a sus hijos porque no podían pagarles los estudios, los libros, no los estudios, los libros, y algo muy interesante, no podían alimentarlos. Y los mandan a Cuba, donde la gente dice que se pasa hambre. Entonces, este periódico decía, contaba esa anécdota. Y cuando los medios te hablan de esa emigración, no te dicen que esa emigración ha sido un instrumento de la política de Estados Unidos. O sea, y que es estimulada de dos maneras. Primero con el bloqueo, o sea, como cuando tú le das fuego a algo, una caldera, para que salte las cosas que hay dentro, ¿no? Entonces, a Cuba se le ha tratado de aplicar ese método como la olla de presión, ¿no? O sea, aquí se le llama olla de presión. Y, por un lado, darle fuego a la olla de presión para que estalle y desbloquear el sistema. Y, por otro lado, estimular desde afuera con una ley que es única para los cubanos, que se llama Ley de Ajuste Cubano de 1966, que implica que cualquier persona nacida en Cuba que pise territorio norteamericano tiene la residencia automática. Lo cual no ocurre con nadie más. Entonces, después de durante 50 años estar estimulando eso, es muy difícil convencer a un cubano que no migra a Estados Unidos si tiene lo que nadie tiene. Todo el mundo lucha porque es una residencia de Estados Unidos, los cubanos la tienen nada más con poder un pliego. Entonces, en este edad estimulando que secuestren embarcaciones, que se lancen al mar de cualquier manera. Lo que sucede es que también, el otro día leí en el periódico El Mundo que los emigrados cubanos en Miami manden a sus hijos de vacaciones a Cuba porque les resulta más económico, porque les resulta más seguro, porque pueden jugar en la calle, porque no hay droga, pues todas esas cosas. Entonces, es el único exilio del mundo que manda a sus hijos de vacaciones al país que los exigiera. Son cosas difíciles de explicar. Igual sucede con el tema de la tecnología y el atraso. Y volviendo al mundo, hace cinco años, o seis, el corresponsal del mundo en La Habana escribió un artículo que se llamaba El disidente lumínico. No sé si alguno lo recuerda. ¿Quién era el disidente lumínico? Ah, es que en Cuba había un proceso de cambio de los bombillos incandescentes por los fluorescentes. Y entonces eso era un acto antidemocrático de la dictadura cubana. Creo que hace un año empezaron a cambiar los aguinos. Y entonces eso es un acto de progreso. Cuando ocurre en otro lugar, es un acto de ahorro, de energía, de progreso. Pero si ocurre en Cuba, es un capricho de la dictadura. Y el tema tecnológico, algo muy manido, que también es ahí tomado en ese video, el tema de la Internet. O sea, durante muchos años, Estados Unidos impidió a Cuba conectarse a todos los cables submarinos de Internet que circulan en la Internet. Durante muchos años, persiguió a todas las empresas, todavía lo persiguió, ahora lo había de la empresa sueca, Erikson, que le venden todo el día. Y además, persigue los ingresos de Cuba para que no tenga dinero para hacer las inversiones, para pagar ese tráfico de Internet. Y entonces yo contaba que eso es como un corredor, me contaba ayer en la entrevista de esta Alarma de España, que eso es como un corredor que tú le exiges, que llegue a la meta, igual que todos los demás, y le pones una mochila de plomo. Entonces tiene que salir en el mismo momento, pero qué malo es, porque llega después. Le ha puesto una mochila plomada. Entonces, esas son algunas de esas trampas. Y junto a eso, el hecho de ocultar algo que ha sido una intención de la política norteamericana, que es la construcción de una oposición. una oposición que durante los primeros tres años de la Revolución fue absolutamente terrorista. Terrorista estoy hablando de poner bombas, de asesinar maestros, de alfabetizadores, de asesinar deportistas. Y cuando el terrorismo empezó a ser mal vestido, mal visto, se pasó para el tema de los derechos humanos. ¿No? Cambió de bandera. Pero algunos que aprendieron no han dejado de hacerlo. Y han seguido, después de ese cambio de política, intentando acciones terroristas basadas en la impunidad que tienen en el territorio norteamericano. Para eso, Estados Unidos destina, como yo he explicado, una cantidad importante de dinero. Sin embargo, los medios de comunicación te hablan de esa oposición construida como si fuera autónoma. Y cuando esa oposición, como decía, se dice un dicho en Cuba, no sé si aquí se dice lo mismo, la cabra siempre tira al monte. Cuando tira al monte y se le sale el terrorismo, entonces eso no es noticia. Hace menos de un mes, uno de los mártires estos de la libertad de expresión, premio de derechos humanos del Parlamento Europeo, premio de los Zaharos, ¿no? Se llama. Es muy promocionado, cada rato sale aquí en los medios de comunicación, estuvo en Miami y se retrató y abrazó al autor de un atentado terrorista contra un avión civil en que murieron 73 personas. Y está la foto, no es que alguien lo acusó, es que está la foto de ese. Esa foto es de primera plana en cualquier periódico del mundo. Un premio de Derecho Humano del Parlamento Europeo a Blasas, a Ben Laden del hemisferio científico. ¿Está bueno? Esa foto no existe para ninguna manera como de eso. No existe. Yo solo dije a esta periodista que me ha entrevistado, le dije, bueno, esta foto yo creo que te vas a hacer muy famosa si un público tiene una exclusiva a una foto de un premio de Derecho Humano del Parlamento Europeo abrazando a un hombre que voló un avión con 73 personas a bordo que me supuesto muriera. No, pero eso no. Miren ustedes, nos enteramos que este hombre, y pronto lo volveremos a ver, aquí hablando de que la policía cubana lo persigue, rompe, hace un problema alguna, de eso sí no hay copia. Pero bueno, de eso sí se habla. Y estas personas, además, persiguen el objetivo de robar la opinión, escamotear la opinión del 99% de los cubanos. Los medios de comunicación te hablan de un gobierno que solo tiene que solo tiene un apellido Castro y de esta oposición construida. Lo que está en el medio, que son esos 8 millones de cubanos que opinaron, que fueron, que criticaron, no existe. No existe y nunca de ellos van a hablar los medios de comunicación. como uno habla en ninguna parte de los trabajadores, de los sindicalistas, de las personas. Son masas amorfas. El que protesta no tiene rostro, no tiene voz. Esa es una masa que grita. Si tiene poder, no sé si habla con nombre y apellido. Tiene derecho a aparecer con nombre y apellido. Y así se han ido construyendo percepciones y de alguna manera reflejos condicionados que son los que las personas se repiten, periodistas, ciudadanos, incluso a veces muy crédulos para evaluar lo que pasa en Cuba. Hoy una emisora me llamaron en la tarde una emisora de Huelva. Una gente que se ve que son de izquierda. Bueno, ¿por qué me preguntaron por qué Cuba no tiene derecho? Mira, es una pregunta más interesante. A ver, me da la cara de decirle no me defienda, compadre. ¿Por qué Cuba no tiene derecho a ser no democrática? Le digo, bueno, ¿qué cosa es ser democrático? ¿Qué cosa es ser democrático? Que una élite decida qué, cómo, quiénes son los candidatos y la gente tiene la obligación de aprobarlo y no votar otro candidato. Usted sabe lo que pasa si en muchos lugares la gente se entera que los vecinos se pueden reunir y hacer ellos la lista, llevarla a una votación secreta y con eso decidir quién arma las candidaturas. Eso es peligrosísimo. Que la gente se va a enterar de que eso es posible y de que no le tienen que pedir permiso para eso a la dirección de ningún partido ni a ninguna empresa que le dé dinero para organizar una campaña electoral son muy peligrosos. Es tan peligroso que puede ser hasta antidemocrático. Y entonces, usted, además, se da cuenta que países que son muy felices, porque me hablaba de países socialistas que tienen un sistema de partidos único, como en China, no hay que ir tan lejos. Aquí al sur hay un país que se llama Alhuevo. O un poquito más allá hay otro que se llama Arabia Saudita, porque hay que ir a China y a Irmén. Ustedes no van un poquito más en cerca aquí, los boletos de avión están menos que ir a Cuba, que ir a... Ustedes no se ven ahí. Es muy difícil tener un razonamiento crítico cuando uno está sometido a ese tipo de bombardeo. Y llegué a construir... Yo contaba a él anoche en Oviedo que las personas actúan entonces de manera como si tuvieran la verdad absoluta sobre eso. ¿No? Me contaba la compañera que venía conmigo en el auto hacia acá, que fue a la peluquería el otro día, y una señora le decía que Cuba era una dictadura porque obligaba a la gente a estudiar. se pregunta, ¿no? Era tu esposa, ella, me contaba que una mujer en la peluquería le decía que el problema es que en Cuba hay una dictadura que obliga a la gente a estudiar. Y hablando más seriamente, yo viví una experiencia similar cuando iba ahora de Sevilla a... ¿qué diga? Sevilla, sí, a Musia, en un hombre de siete horas y media y se me sentó al lado durante siete siete horas y media una persona que a todas luces cree lo que le dicen los medios sobre Cuba. Y ella se percata, me llama por teléfono y como yo cojo el teléfono y contesto, se da cuenta de que soy cubano. Y me dice, ¿usted vivió en Murcia? Le digo, no, no, no vivió en Murcia. Ah, porque estoy vendido, yo vendo casas, ¿no? Y le digo, ah, yo no compro casas. Ah, porque usted es de Cuba, cubano de Cuba. Le digo, sí, soy cubano de Cuba. Y usted va a regresar a Cuba. Y yo le digo, sí, sí, voy a regresar a Cuba. Ah, usted va a regresar a Cuba. Y entonces, eh, yo le puedo hacer algunas preguntas, sí, dígame, dicen, ¿por qué ustedes asesinaron a Osvaldo Payán? ¿Dónde usted se informó sobre eso? Digo, me dice, me habla del señor este, de Carromero. Le digo, bueno, a ese señor no le cree ni el gobierno de este país. ¿Por qué usted no hace lo mismo que su gobierno y no le cree y si usted no le no? Y ahí me salta para otra cosa, como si tuviera ya la basa de oro. Y me dice, ¿y por qué ustedes meten en la cárcel a los homosexuales y los ahorcan? Entonces, ya ahí uno pierde el sentido, ¿no? De la realidad y siente que está viviendo como una especie de aventura de ciencia ficción. Y es muy difícil porque hay un concierto de personas que realmente viven creyendo lo que todos los medios de comunicación le dicen. Frente a eso, yo creo que también no solo para lamentarnos, estamos aquí, muchas cosas se pueden hacer. Además de lo que hablaba Jorge, que es esa militancia y esa perseverancia en el acuerdo de la Revolución Cubana, yo creo que también hay que tratar de romper ese muro de silencio. Recientemente, un escritor norteamericano, Stephen Kimber, presentando un libro por Estados Unidos sobre los cinco. Él es el autor de un artículo incluso en que se publicó en The Washington Post sobre el tema y en esa gira pasaba por Miami y ningún medio de comunicación de Miami, por supuesto, le dio espacio y por Miami hay una radio pública y la radio pública le dio espacio sobre la entrevista y un día antes, parece que presionaron y la radio pública canceló la entrevista y los medios, los blogs, las redes sociales, usuarios del Twitter formaron tan escándalo que el hombre le suponió y le tuvieron que reponer de nuevo y darle el espacio para la entrevista. Yo creo que a veces son espacios que tenemos que explotar más. Aquí sucedió cuando Televisión Española hizo un reportaje sobre los métodos de alfabetización cubano y yo sí puedo en Sevilla que no dijo que era un método cubano y Cuba Información que yo creo que es un paradigma este sitio de televisión e internet convocó a una campaña de protesta y obligó a Televisión Española a rectificar. Después llegó el gobierno del Partido Popular a Sevilla y parece que le dolió tanto que expulsó a los dos asesores cubanos del programa y 30.000 analfabetos se quedaban sin leer o escribir. Ese es el derecho a la libertad de expresión que defienden los enemigos de los hermanos. En ese término y les doy la palabra para compartir, preguntar, no me extiendo mal de modo que tengamos tiempo para comentar, preguntar e intercambiar sobre este y otro. Muchas gracias. Aplausos